Si no tienes tiempo para escuchar la palabra de Dios, puedes seguir deslizando. Vamos, desliza, ¿qué esperas? Uno, dos y tres. ¿Te quedaste? Padre, gracias por la persona que se quedó. Dios te dice en 1 Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. Hoy el Señor Jesús te dice, puedes entrar confiadamente al trono de mi gracia. Yo pagué un precio bien grande por ti, para que hoy puedas entrar a mi presencia por mi gracia. Para yo poder estar contigo, te dice el Señor. Preséntate tal y cual eres. Yo no he venido a juzgarte, yo no he venido a condenarte, yo he venido a salvarte, te dice el Señor. A levantarte. Siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, te dice el Señor. Así que decidete hoy levantarte porque yo estoy contigo, porque yo te esfuerzo, porque estoy dispuesto a ponerte nuevamente el anillo del pacto, a hacerte nueva criatura, te dice el Señor. Y estoy dispuesto a darte las mismas promesas que la primera vez, los mismos milagros que la primera vez. Si tú lo crees, coméntame y comparte este video. Dios te bendiga.